¿Qué pasa en los países civilizados? No existe eso en el mundo civilizado. ¿Por qué tenemos que tolerar eso nosotros con el atenuante de la situación social? Ahora, lo que te digo es, nosotros venimos de un gobierno que no te olvides que justificó un piquete entre dos países. Cuando uno va a Uruguay, si querés ir a Uruguay por Fray Bento o Alehuaychú, vas a ver todavía los restos de lo que fue el piquete que se hizo durante años entre Argentina y Uruguay. La Bosa Cultura se instaló mal que mal, ¿no? Pareciera como que la única manera que te ven es cuando haces una cosa así. Desactivarlo un día para otro, y bueno, es encender una mecha. Pero espérate, perdóname, acá no hay ninguna desactivación de esa cultura. Al contrario, se está exacerbando esa cultura, porque vos ya por ley le decís al que te corta la calle, yo al estúpido que está manejando el auto para ir a trabajar, le cobro impuestos y te los doy a vos porque supuestamente no me cobres, no me cortes la calle. Sí, está bien, lo que pasa es que, digamos, no tenés un representante, digamos, una cabeza que aúne todos los grupos piqueteros. Entonces cada uno se le pone a sucio, ¿no? ¿A vos te parece razonable que el Congreso haya sancionado por ley que se le va a cobrar plata a la gente de bien que trabaja para darle plata a un piquetero hasta una obra social? O sea, no discutamos las consecuencias de cambiar, discutamos el delirio de lo que estamos haciendo primero. Porque si no tenemos claro que eso es un delirio, siempre vamos a estar discutiendo las consecuencias de cambiar y nunca discutiendo el delirio en el que estamos. Y me genera alguna duda, ¿eh? No lo vi muy firme en el presidente en la defensa. Me genera duda. ¿Por qué? A mí no me parece que sea casual la mención a los de Breche, acá. No creo que sea casual la aparición. ¿Por qué? Y, bueno, gente muy vinculada a la construcción, al negocio inmobiliario, la verdad. No me parece que estas cosas pasen por equivocación. No creo las confusiones en política, yo. Las cosas pasan porque pasan. Aparte, ¿por qué no haber un caso de soborno, de corrupción adentro de un gobierno? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede tenerlo Macri ese problema? Poder podría tenerlo. El problema es que el señor Arribas está muy vinculado a Macri. Y sería un problema, digamos, vos no podés cortar y separar si hay algo que está gangrenado porque está todo el cuerpo imbricado ahí. Bueno, a ver, yo en ese sentido no entiendo lo que pasó con... ¿Cómo era este funcionario de la aduana que después lo reincorporaron? Lo ves en Turión. Lo ves en Turión. Claro. ¿Por qué no se aplica una vara similar ahora, no? Lo ves. Lo lo ves. Lo ves. Gracias por ver el video.